Es que ya hemos hecho casi todos, tío Ya hemos hecho casi todos F1 2020 Drivers ¿Hay uno de pilotos de la Fórmula 2020? El de los circuitos ya tengo uno En mi canal Luis Sancho Que no lo voy a hacer otra vez Bueno, de este año no lo he hecho No he hecho el trailer Vamos a cambiar los nombres de aquí, ¿vale? Voy a cambiarlo por nombres Que me convenzcan a mí más ¿Qué os parecen mis categorías? Son terribles, ¿eh? Super estrellones, muy buenos, buenos, medio buenos y bajo buenos Conforme vayamos Colocando pilotos Vamos creando categorías y eso, ¿vale? Alex Albon Ehhh Uf Uf Complicado, ¿eh? El primero ya es complicado Porque Alex Albon Para mí es un buen piloto Pero es que después del año pasado ¿Cómo se adaptó el toro roso? ¿Y cómo luego se adaptó el Red Bull? No se ve los pilotos, perdón Perdón, 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 perdón Ya estamos ¿Lo veis ahora, verdad? ¿Ahora lo veis? Vale, vale, no Es interesante porque así veis que voy a ir eligiendo y tal Vale, vale, vale Genial Perdonadme Ehhh, a ver Albon Yo siempre pensé que en Formula 2 tampoco fue para tanto Aunque es verdad que compitió bien Pero a mí el año pasado me pareció uno de los pilotos revelación Vale, o sea, ¿cómo se adaptó el toro roso y cómo se adaptó luego la presión de Red Bull? Apuntan a piloto muy bueno Y es verdad que a lo mejor por ahora solo habría que ponerle en bueno Pero es un piloto muy bueno Sinceramente Lo digo de verdad Vale Ehhh Kimi Raikkonen Bajo bueno Si me hacéis un foro de todos, ¿te imaginas? No, es posible Es muy bueno O sea, es muy bueno Yo no le meto en la categoría de Super Estrellones Vale, a Kimi Raikkonen No le meto Y menos a este Kimi Raikkonen Vale, quizá a Kimi Raikkonen de 2012 O 2013 Me lo pienso y te lo meto en Super Estrellones Pero este Kimi Raikkonen en horas bajas sigue siendo un muy buen piloto Vamos a tenerlo un poco en cuenta La historia y la trayectoria de Kimi Raikkonen Porque si no igual estaba aquí, ¿eh? Pero Por el momento Muy bueno Álbumes buenos y más por ahora No, perdona El año pasado Subir a Toro Rosso Sin haber probado prácticamente un Fórmula 1 Estando en la Fórmula E Competir de tú a tú Contra tu compañero de equipo con experiencia Subir al primer equipo de Red Bull Con lo que había pasado en Red Bull Sustituyendo a Gasly Con lo que había pasado con Gasly Y hacerlo también O sea, estar relativamente cerca de Verstappen E incluso poder conseguir un podio Que te lo quita Hamilton en Brasil Me parece una muy buena actuación Muy buena Hay que recordar que ese tío en Febrero estaba en Fórmula E O sea Yo de verdad, ¿eh? Y no soy albonista, ¿vale? Porque no creo que exista esa gente todavía Pero Sinceramente Yo al Kimi de ahora le metería en buenos y más Yo también, ¿vale? Pero es imposible no tener en cuenta la trayectoria de Kimi Raikkonen O sea, no No sería justo Vale, no No sería justo Sí, sinceramente Botas Estaría en una línea entre medias ¿Vale? Me parecería poco dejarle en buenos Y quizá me parecería un poco de más meterle en muy buenos Pero claro Ahora mismo tú me dices entre botas O sea, creo que el nivel de estos dos lo tiene Es que está entre medias Es más Vamos a hacer una categoría ¿Puedo hacer una categoría nueva? ¿Se puede hacer una categoría entre medias? ¿Puedo hacer una categoría aquí? Porfa No Perdón No, no, no ¿Qué ha pasado? No A ver ¿Puedo hacer una categoría? Add row below Vamos a hacer esta categoría que sea cracks Vale Entonces Metemos estos aquí Y aquí mi Raikkonen incluso le subiría por historias Que no sé No, es que el que mi Raikkonen No, muy buenos Vale, lo dejamos así ¿Vale? Hacemos esto ¿Vale? Lo dejamos así De hecho ahora la de bajo Nos va a sobrar Pero bueno Lo dejamos así ¿Vale? Todos muy buenos y tier list Es que no Va a haber muchos muy buenos Ya os lo digo ¿Vale? Pero bueno Verstappen es super estrellón Verstappen es super estrellón Yo creo que eso ya no hay quien lo discuta Es super estrellón Es super estrellón Con creces ha entrado aquí ¿Vale? O sea, muy buenos No lo ponemos en cracks todavía Porque quiero verle un par de temporadas más Quiero ver que es capaz de hacer en Ferrari cuando llegue Pero a día de hoy Es un piloto muy bueno ¿Vale? Muy bueno Insisto, me preguntas el año pasado En 2018 está aquí Pero ahora mismo está aquí Sin duda Y para estar aquí Que si repite el 2020 Como hizo el 2019 Se le podría meter aquí ¿Vale? Pero vamos a ir con calma Porque ha crecido mucho Esta temporada Carlos Sainz Deportivamente Puede crecer aún más Ten en cuenta que las tienes que ordenarlas horizontalmente Y si sabes el primero es el mejor de esa categoría No, para... Yo... No, ahí no entro ¿Vale? No, en eso no entro O sea, no estoy diciendo aquí que Carlos Sainz es el mejor que... No ¿Vale? No lo... O sea, si la gente lo hace así A mí me da igual ¿Vale? Yo no... No lo... No O sea, para mí está en la liga Digamos ¿Vale? No lo sé cómo hacen el resto Pero no Leclerc Leclerc es un tema complicado ¿Vale? Porque Leclerc Es que lleva dos años en Formula 1 Ha estado solo uno en Ferrari Entonces Meterle aquí ya Podría Ha hecho mentos ¿Vale? Y a mí me gusta a nivel de Verstappen Y creo que puede tener el mismo potencial Pero solo le hemos visto un año En un equipo competitivo Le hemos visto dos años en Formula 1 Y se crea hasta categorías para meter a alguien ¿Vale? Entonces Sería un crack con muchísima proyección Pero todavía quizá A ver Es que ya correr un año en Ferrari Y digamos que te Que te convierte en super estrellón ¿Vale? Y yo creo que es un super estrellón Pero al llevar solo dos años en Formula 1 Vamos a darle el beneficio a la duda Y es que Es que si no aquí no voy a meter a nadie en cracks Es que no sé a quién podría meter en cracks A ver Más categorías no creo A ver si para mí es un super estrellón Pero Es que es un potencial super estrellón Pero Claro si es que los duelos con Verstappen Ha estado al nivel Pero es solo un año en equipo competitivo Tío Es que es solo un año en equipo competitivo Super estrellón Es que Es que no Pero es que al final sí Es un año en equipo competitivo Pero es un año en Ferrari Que cuenta como 5 en cualquier otro equipo Por presión Por todo Y compitiendo contra Betel Super estrellón Ya está O sea por prudencia Podría haber sido cracks ¿Vale? Pero Super estrellón Super estrellón me parece correcto Estoy pensando que igual luego Esto lo podrá resumir a Formula Fons Si lo estáis viendo en Formula Fons Me lo hacéis en comentarios ¿Vale? Pero que con la música de fondo Pues voy a ver Entre 0 y menos 10 euros Me parece De monetización Pero bueno Así funciona Formula Fons Alfonso Tarda más en elegir Que yo en contestar No le saben Sí, sí Yo soy tontísimo para esto No, es que me gusta mucho pensarlo Bien Las opciones Hamilton es super estrellón Esto no se puede discutir Lo siento Y quien necesita una explicación De por qué Hamilton es super estrellón Pues que vaya al psicólogo Y se lo explique él ¿Vale? Porque tiene problemas O sea No No debería hacer falta No, correr en Ferrari No te hace super estrella ¿Vale? Badoer no se convirtió En super estrella Pero joder Correr contra quien corrió Y lo bien que lo hizo Pues evidentemente sí Pierre Gasly Es un caso muy curioso Porque Claro Falta verle O sea Bajo presión no ha sabido funcionar Sin embargo Sin presión Ha subido un muy buen piloto Pero Al final Los pilotos grandes Lo demuestran también Bajo presión ¿No? Y él no lo ha demostrado Así que no puedo ponerle más Sinceramente Si no hubiera subido A Red Bull este año ¿Vale? Este año Le hubiéramos visto Empezar la temporada En Toro Rosso igual Le hubiera puesto muy buenos Porque ha rendido muy bien Pero Esa media temporada En Red Bull Esa Poca Voy a decir Poca soportación De presión Pero ese concepto No existe Pero esa mala actuación Digamos bajo presión Creo que no puede convertirle En un muy buen piloto ¿Vale? Veremos si tiene más oportunidades Para subir Pero bueno En bueno ¿Vale? Medio bueno tampoco Bueno Esteban Ocon Pues todo lo que ha podido demostrar Por ahora es un muy buen piloto Por ahora es un muy buen piloto ¿Vale? Su etapa en Force India Su etapa en Marussia Incluso que ya a algunos Se les ha olvidado Fue muy buena Bueno Marussia No era Manor Era Manor Perdón Ya a algunos se les ha olvidado Pero lo hizo muy bien ¿Vale? Y luego estuvo compitiendo De tú a tú Con Checo Pérez Y tan de tú a tú ¿Vale? A navajazos prácticamente Y lo hizo muy bien Contra un tío como Checo Pérez Que no es fácil Competir contra Checo Pérez A los mexicanos No les cae bien Ocon Por razones Puede que evidentes Porque no No acabaron bien Pero negar que es un muy buen piloto Me parece Me parece Complicado Ocon sobrevaloradísimo Para mí Ojalá me demuestre Este año Yo sinceramente Cuando entro en Fossit Ya tío Empiezo a competir Con Checo Pérez Que es perro viejo En Fórmula 1 Y durísimo Y lo hace al ritmo Es que vamos O sea O sea Que uno puede pensar Que es sobrevalorado Y ya está Vale Que no me parece mal Pero Bueno en Toro Rosso Y medio bueno en Red Bull Sí, claro Eso sea para gas Vale Hamilton es medio bueno Como mucho dicen Tú, Carlos Puedes decir lo que quieras De Bottas De Roper y tal Pero probablemente Que ha tenido un Mercedes Y un McLaren Y ha ganado Es Hamilton Vale O sea Otra cosa es que Alonso en ese coche Lo ha hecho Esos son películas Que nos podemos montar todos Y ser más felices Pero los hechos Son los hechos Vale Y Hamilton Ha sido capaz de ganar Con Con un McLaren Y con un Mercedes ¿Qué pasa? Pues no ha corrido con un Haas No es un buen piloto Ha tenido suerte En su carrera deportiva Pues ya está ¿Qué le vamos a hacer? ¡Lancestrol! ¿Dónde queréis? ¿Dónde queréis? Os dejo elegir Yo lo siento O sea Es un piloto Yo lo he dicho varias veces ¿Vale? Con Lancestrol Que es un piloto Que No es malo O sea En Formula 1 No hay pilotos malos ¿Vale? Pero Que le subieron demasiado pronto Quisieron hacer un efecto Verstappen Con Lancestrol Pero Verstappen Te sale uno cada 30 años ¿Vale? Un piloto que se adapte tan rápido A un Formula 1 y tan bien Te sale uno cada 30 años Lancestrol no fue uno de ellos Desde luego Y empezó siendo un bajo bueno Sinceramente Pero ahora Tras la experiencia De 17, 18, 19, 20 Cuatro temporadas en Formula 1 Tres temporadas Se ha convertido en un piloto medio bueno Sinceramente Ya no es bajo bueno Sus primeros años fueron de bajo bueno Y me da igual el podio de Baku Pero ahora es medio bueno Digamos que la experiencia La ha ido mejorando como piloto Y dentro de un par de años Que los va a tener Porque en el equipo que está Los va a tener Probablemente llega hasta bueno ¿Vale? Y se queda aquí Al lado de De Pierre Gasly Pero por ahora es Medio bueno ¿Vale? Le pasa De Stroll me gusta ¿Vale? Por decir algo que me gusta de Stroll Es que no es un piloto muy rápido ¿Vale? No es un piloto muy rápido No es un buen clasificador Pero sin embargo Es buen carrerista Es buen carrerista Es un tío que en carrera No suele fallar En exceso ¿Vale? El Ancestrol No recuerda Tú cagadas de El Ancestrol en carrera ¿Vale? Le puedes ver con bajo ritmo y tal Pero no No es un tío Que la lie muchísimo Entonces Bueno Un piloto que a lo mejor Es capaz de no liarla mucho Puede conseguir buenos resultados En En Fórmula 1 Y de hecho En muchas carreras locas El Ancestrol está arriba Recordemos Baku 2017 Recordemos Eh Eh Hockenheim 2019 El año pasado Canadá 2019 O sea es un tío Que luego en carrera Tiene ritmo ¿Vale? Sinceramente En clasificación es un desastre Pero en carrera tiene ritmo O sea que Si la broma está muy bien Evidentemente El dinero es el gran El gran factor Por el que este chico está corriendo En Fórmula 1 Pero Eso no quita Que haya aprendido A llevar un Fórmula 1 rápido ¿Vale? O sea eso Eso tampoco se puede negar No sería justo negarlo Sinceramente Vale Eh Van quedando pocos ya Kevin Magnussen No sé por qué orden está Está orden alfabético Hemos empezado por Albon No Porque hemos pasado de Albon No sé No sé cómo lo han ordenado Esto pero bueno Da igual Kevin Magnussen Eh A ver A ver Es que al final Su agresividad Le hace cometer muchos fallos Pero podría estar aquí ¿Vale? Podría estar aquí perfectamente Pero su agresividad Yo lo he dicho varias veces Kevin Magnussen Es un piloto rapidísimo Es muy bueno ¿Vale? Pero claro Es agresividad O sea Aquí Magnussen en 2014 Iba Iba para crack O sea Iba para crack De hecho yo pensaba Que iba a ser un crack Pero ahora Estaría entre muy buenos y buenos ¿Vale? Estaría entre muy buenos y buenos Buenos me parece poco Y muy buenos me parece demasiado Porque me dolería Meter a Kevin Magnussen En la misma lista Que Kimi Raikkonen Lo dejo en bueno Lo dejo en bueno ¿Vale? Sinceramente no es malo No es malo Te lo digo así Mira ¿Estáis de acuerdo? Increíble Es rápido y muy bueno Defendiendo Pero en comparación a los muy buenos Se queda atrás Claro es eso O sea Es un tío muy rápido O sea Kevin Magnussen En quali Kevin Magnussen En quali Sería crack O sea En serio Es uno de los tíos más rápidos Que hay en la parrilla Pero lo que pasa es que La consistencia en carrera Y sus maniobras Y tal Pues le condenan A no estar un poco más Un poco más arriba Pero bueno Cada uno tiene lo que Lo que tiene ¿Cuánto tiempo llevamos De solo tier list? Es que esto es larguísimo ¿Por qué me enrollo tanto? Bueno Vamos con Kiviat Kiviat Piroto bueno Por desgracia Parecía que iba para más Le subieron quizá Demasiado pronto a Red Bull Le bajaron de Red Bull De la manera que le bajaron Y lo que para mí Siempre ha sido Un muy buen piloto Aunque este año Se ha vuelto a encontrar Consigo mismo No podemos meterle más arriba De un piloto bueno Vale Es duro O sea Porque Kiviat Va para muy buen piloto Y creo que anímicamente Le destrozaron Pero se ha sabido Reconvertir un poco Este año Entonces Bueno Me parece la categoría La categoría adecuada ¿Vale? Unas noches A los que estáis por aquí ¿Esto da para vídeo? No, no Es que este fragmento Seguramente lo corte Y vaya para vídeo ¿Vale? Porque me está pareciendo Interesante Lo malo va a ser La música de fondo Que me va a censurar Si alguien está viendo Este vídeo ¿Vale? En Formula Fons Y piensa que estoy loco No Si os fijáis Abajo me hay un chat Es porque estoy en un directo Y esto es un refrito ¿Está feo? Sí ¿Está más feo no subir nada? También Yo creo que también Eh La Tifi Cortaré partes y cosas ¿Vale? Para que tenga sentido La Tifi es un bajo bueno Y hasta que demuestre lo contrario ¿Vale? O sea Es un tío que Ha estado en Formula 2 Muchos años Y no ha conseguido destacar En Formula 2 Me cuesta mucho creer Que puedo hacerlo en En Formula 1 Sinceramente O sea No tengo ninguna expectativa Con Nicolás La Tifi De verdad Probablemente sea el único bajo bueno De toda la lista No Probablemente no va a ser Va a ser el único bajo bueno Pero es que Es un piloto que Es que en Formula 2 Normalmente en Formula 2 Pues oye Estás arriba y tal Y él ha estado arriba Pero ha estado arriba Después de mucho señor de experiencia Y aún así No ha conseguido ganar Yo chico Yo que sé A mí no me A mí no me convence A mí no me convence O sea Williams La ha convencido Con argumentos Llamados señor dólar Pero a mí no me A mí no me convence A ver Hola mamá Salgo en Youtube A que os pongo un cuadrado ahí Por listos Sebastián Vettel Sebastián Vettel Es que es un super esto A ver Por muy en horas bajas Que esté Por muy en horas bajas Que esté Y por mucho Que su rendimiento Actual No sea mucho más Que crack Es que es un tío Con cuatro mundiales Es que hay que tener en cuenta La historia De cada uno Vale Claro que también Entonces podría poner En cracks aquí Mi Raikkonen A ver ¿Qué hacemos? ¿Tenemos en cuenta La historia o no? Porque si tenemos en cuenta La historia Sebastián Vettel Es un super estrellón Si tenemos en cuenta Claro Es que hay que crear Una categoría en medio Para no meter a nadie A ver Es que es super estrellón O sea Quiero decir Pero si tenemos en cuenta Si tenemos en cuenta El factor histórico Que lo vamos a tener en cuenta ¿Vale? El factor de desarrollo de pilotos Tenemos que subir aquí Y aquí ¿Vale? Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer esto Porque si no No me cuadra ¿Vale? O sea No me cuadra Es la tier list de 2020 Ya Ya Pero me da igual O sea No puedo juzgar O sea De hecho No podemos juzgar A ningún piloto Por 2020 Porque no ha habido Ninguna carrera ¿Vale? Así que si fuera La tier list de 2020 Estaría todo vacío Así que Vamos a Vamos a hacerlo De esta manera Vamos a hacerlo ahora Pon como suena en la actualidad A ver A alguno le puedo bajar Y subir por la actualidad A ver Es que obviamente Sebastián Betel Ahora mismo No está al nivel O no ha demostrado Estar al nivel De estos tres ¿Vale? Está un escalón Por debajo Es complicado, tío Hazlo pensando En que si le das el Mercedes Este año Ganaría Una buena Una buena mentalidad Dejo a Betel En el superestrero Es que son cuatro mundiales Tío Es mucha carga de piloto Al final A pesar de los fallos Que ha tenido en Ferrari Estos últimos años Joder Ha estado ahí ¿No? Relativamente Nada Le dejo un superestrellón Ya está Es dudoso Es duro Es duro ponerle Pero de hecho Una que fuera medio superestrellón Pero aparte De los cuatro mundiales Con Ferrari Lo ha hecho bien En general ¿Vale? Que el último año y medio Ha sido un desastre Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Le dejo ahí Lo siento Lo siento Lo siento mucho Pero no dejarle ahí mínimo Me parece injusto Superestrellón Ya está Se acabó Eh Mira Con esto vamos a tardar menos Gominachi Medio bueno Desde que hice la categoría Medio bueno Sabía que iba aquí ¿Vale? Es un piloto que Que Bueno Creo que la experiencia Le va a ir haciendo mejor piloto Pero veremos cuánto tiempo Le queda en Fórmula 1 Porque dudo que Que corra más allá Este 2020 Si Mixumachero O Swartzman En Fórmula 2 Lo hacen bien ¿Vale? Aunque si se retira Kimi Raikkonen Igual tiene suerte Y se queda Entonces Eh Medio bueno Vale El piloto medio bueno Eh No es bajo bueno Creo que El año pasado Mejoró la segunda mitad De temporada bastante Y se le puede meter En la categoría medio bueno Pero Pero ya O sea Bueno Está lejos de bueno No, no le pongo En bajo bueno No, porque La segunda mitad De temporada De Gominachi El año pasado En comparación Con la primera mitad O sea Yo vi evolución en él ¿Vale? Vi evolución Y Yo le pongo medio bueno Bajo bueno es la Tifi Que es que no ha demostrado nada Casi ni en Fórmula 2 O sea Es una categoría para él Le falta ritmo de carrera Pero Bueno No sé Yo lo veo así Eh Por lo menos Yo le veo medio bueno ¿Vale? Rikyardo es crack Rikyardo es crack Vale No llega súper estrellón Aunque Si hubiera sido en Red Bull este año Igual le tendríamos ahí Porque al final Estaba de tú a tú Con Verstappen Compitiendo Pero digamos que Crack Crack Vale Crack No hemos tenido la suerte Tampoco de verle competir Por un mundial No ha podido Obviamente No ha tenido máquina Podría estar en súper estrellón Incluso Pero no Vamos a ver La categoría de crack Me parece la ideal Me parece la ideal De verdad O sea Me parece sinceramente La ideal Mirad Me ganó todo Me ganó Me ganó un follow De un continente entero Adiós Centroamérica Es broma A ver Checo Pérez Para mí es un crack Sinceramente Es un crack O sea Le pongo por encima De los muy buenos ¿Vale? Creo que es un tío Que a lo largo de su carrera Ha demostrado que siempre Ha estado prácticamente Por encima de su coche Menos en aquella fatídica Temporada 2013 En la que no se supo adaptar bien Al McLaren O yo no sé qué narices pasó También es verdad Que no era un McLaren De la repera ¿Vale? Pero no se supo adaptar bien Por lo que sea Y parece que le ha condenado A no volver a estar En un equipo grande Pero es un crack Es un crack Checo Pérez Es muy bueno Ese es un tío Que ha rendido muy alto Que te ha hecho podios Con un Sauber Que te ha hecho podios Con un Force India Es ahí Es ahí O sea Es su posición tío De Ikeardo y Kimi Al mismo nivel Sí, sí Sí, sí No me parece una locura Pero es más Es que yo Kimi Raikkonen Por mucho que haya sido Campeón del mundo No le doy más de crack Yo lo siento No me puedo meter En la misma categoría Que a Hamilton o a Vettel No le veo Ni creo que hayas Llegado nunca a destacar Tanto con tanta constancia Como Verstappen Quizás si puede estar En la misma ligada Que el Leclerc Por los años Que han estado Uno en Formula 1 Y otro A mí el Kimi de 2005 Me parece peor Que el de 2012 O sea Mucha gente dice No, el Kimi de 2005 Tal O el de 2007 Cuando ganó el mundial Esos Kimi eran muy buenos No te voy a decir que no El mejor Kimi que he visto Yo es el Lotus Lo digo de verdad El mejor Kimi que he visto yo Es el Kimi en Lotus Sin presión Espectacular Pero espectacular Sí, sí, no Kimi en 2003 Que sí Que ha tenido muy buenas temporadas Pero yo no le veo Para mí no es súper estrellón Para mí eso es una categoría Destinada A otro tipo de pilotos No lo sé No lo sé No lo sé Si vosotros decís que 2003 y 2005 Para vosotros Yo, sinceramente Habiendo visto Toda la carrera deportiva De Kimi Raikkon Y como he tenido la suerte de ver Creo que 2005 estaba muy bien Pero era un piloto más fallón Y menos completo Que en 2012 Pero bueno Oye Que cada uno tiene sus No sé A mí Por lo menos es cuando más Le vi Actuaciones más espectaculares Claro Que igual le daba más juego Bueno el Lotus Porque podía salir más atrás Y remontar No sé Da para debate O sea Yo entiendo que O sea Si alguien quiere poner a Kimi Raikkon En aquí No me parece una locura No me parece una atropelía Yo le dejo aquí Pero entiendo que para muchos Este aquí Vale O sea Perfectamente Vale No me parece algo absoluto Igual que la Tiffy Es absoluto Que tiene que estar aquí Kimi puede estar aquí O aquí O sea Tampoco tengo la verdad absoluta Aunque lo parezca Porque soy influencer Pero no No tengo la verdad absoluta Vale Y nos quedan tres Nada más Eh Josh Russell A ver Yo he dicho varias veces Y claro Es que es muy complicado Porque no han podido demostrarlo Con el coche que tiene Que Josh Russell No tiene nada que envidiar Vale No tiene nada que envidiar Alec Lerk Ni prácticamente A ver Está bien Lo digo de verdad Creo que está en esa liga De calidad de pilotos Pero que pasa Que tenemos que ceñirnos A lo que ha podido demostrar No a lo que yo creo de él Pero tú ves su trayectoria En Formula 3 Y en GP3 Y en GP2 Y Formula 2 Y la trayectoria Es idéntica A la de Leclerc La trayectoria Es idéntica A la de Leclerc Arrasa en GP3 Si no me equivoco Y en Formula 2 Gana con bastante solvencia Para mí Está ese nivel Pero claro ¿Qué pasa? Que aún no ha podido demostrarlo Entonces yo lo dejo en cracks Yo lo dejo en cracks Creo que Tiene algo más Es un piloto Que tiene algo más Que en cuanto pueda tener ese coche Tiene algo más O sea, le veo Un escaloncito por encima de Sainz Le veo un escaloncito por encima de Albon Le veo En una liguita un poquito superior Pero que no ha podido demostrarlo No ha podido demostrarlo Vale, puede estar aquí Te lo compro Puede estar aquí Pero creo que si a Russell le das un Mercedes Está aquí Vale, entonces Yo le dejo ahí Yo le dejo ahí Y entiendo que da para debate Porque aquí hablo más Desde lo que yo espero De George Russell Y lo que ha demostrado En categorías inferiores Que lo que ha podido hacer Con el Williams Sinceramente A ver, sí Visto lo visto Claro, con el Williams Lo podrías dejar en muy bueno O sea Russell le podría estar aquí O aquí Yo lo dejo aquí Porque creo que sinceramente Es un top 5 De Fórmula 1 O sea Futura Cuando pueda demostrarlo Lo dejo en cracks Lo dejo en cracks Lo siento Lo dejo en cracks No, tiene todo el sentido El mundo Que sigan con botas Porque Un equipo de Fórmula 1 No funciona como Como el Ultimate Team Del FIFA ¿Vale? O sea, no sé cómo funciona El Ultimate del FIFA Porque no juego Pero No porque un piloto Sea mejor Va a funcionar mejor Un equipo ¿Vale? Hay muchísimos más factores Que la calidad de un piloto Para que un equipo funcione Y probablemente Si no quieren No quisieron a Con en su día Y no quieren a Russell Es porque saben que Aunque sean más rápidos Y mejores pilotos Que botas Va a causar el doble De problemas Y no les conviene No tiene sentido Cuando ya tienes El mejor coche en la parrilla Y tu segundo piloto Que en este caso es Botas Ha demostrado Que si el coche es bueno En un fin de semana Falta esa calidad Entonces Es totalmente lógica La actitud de Mercedes Respecto a Valtteri Botas Y no hablo más de este tema Porque tengo un vídeo preparado Bueno, no lo tengo Tengo escrito un poco Pero no lo he grabado todavía Sobre Mercedes Y los rumores de Vettel Y tal ¿Vale? Me quedan Lando Norris y Grosjan Wow Dos hombres meme Cada uno por sus Por sus factores Lando Norris es muy Con Lando Norris pasa algo ¿Vale? Lando Norris en categorías inferiores Antes de empezar el año pasado La Fórmula 2 Parecía un crack Iba para crack Iba como nuevo Hamilton ¿Vale? Ese año en Fórmula 2 Se quedó A medias Se quedó a medias Sinceramente O sea, yo creo que decepcionó ¿Vale? En general decepcionó Entonces Para mí le subieron a Fórmula 1 Demasiado rápido Pero sin embargo El año pasado Pues lo hizo muy bien Y si no hubiera sido por la mala suerte Hubiera estado bastante más arriba En el mundial Así que Es solo un año en Fórmula 1 Muy buenos Muy buenos Porque la gente tiene tan buena consideración En Norris Un año en F1 Con un McLaren Si has visto más carreras Sergio Aisman Ha tenido mucha mala suerte O sea, la mala suerte Que ha tenido Lando Norris Con abandonos No recuerdo por ejemplo Spa Yendo quinto Si no me equivoco Abandonando en la penúltima vuelta Por ejemplo Se me ocurre Eso ya son 10 puntos menos Que lo hubieran hecho ser Noveno o octavo en el mundial O sea Ha tenido Muchos momentos de mala suerte ¿Vale? También lo estuvo Carlos Sainz A primera temporada Ojo Y era su primer año En Fórmula 1 ¿Vale? Compitiendo contra un tío Que llevaba 5 años En Fórmula 1 O sea Hay que saber comparar Y en esa comparación Creo que Lando Norris Lo hizo muy bien Penúltima no Última Pasó línea de meta Lando no Sí, algo así Algo así fue En cine a KM Se lo llevó puesto en P6 Sí, no A ver que Obviamente Caras es la que tiene Más última y menos ¿No? Pero que Pero que tener en cuenta Que era el primer año De Lando Norris En Fórmula 1 Respecto al quinto De Carlos Sainz O sea Que la comparación También está ahí ¿Vale? Vamos a Le tengo mucha tigre A Lando Porque ¿A quién le puede caer Más Lando Norris? Tío Si me parece un tío entrañable Yo creo que a mí la gente Cuando se muestra tan natural Por lo general Ya me cae bien O sea que luego Mostrando eso al natural Parezca tontísimo Pero Pero que se muestra lo natural Me encanta Me parece genial Entonces Por mi parte Genial Eh A ver Es verdad que Tener a Carlos Sainz Y a Lando Norris Quizá la misma liga Sea un poco injusto ¿No? Pero Es que yo a Carlos Sainz Tampoco lo metería todavía en cracks ¿Vale? Sinceramente O sea su Gran temporada De Fórmula 1 Fue la temporada pasada Si la vuelvo a repetir Para mí está aquí Pero ahora mismo Te lo dejo muy bueno Entiendo que le quiera poner en cracks ¿Vale? Pero Pero ahora es muy bueno Y me cae a Rojan Rojan es un piloto Que Depende del año que me preguntes Puede estar aquí Puede estar aquí Puede estar aquí O sea Tú depende del año que me preguntes a mí Por Rojan Yo te lo pongo aquí Es verdad que con los años Pues he ido cayendo puestos Vale He ido cayendo puestos He ido cayendo puestos He ido cayendo puestos He ido cayendo puestos No tantos puestos Hombre no tantos puestos Sería por Es que Si he tenido en cuenta La historia con Sebastián Vettel Si he tenido en cuenta La historia con Sebastián Vettel La tengo que tener también con Rojan Y Rojan es un piloto Que En contra de lo que le pasa Al resto de pilotos del mundo ¿Vale? O sea Tú cuando eres piloto en Fórmula 1 Ah no puedo dejarle fuera Mierda Voy a tener que explicar Todo lo que quiero explicar Con el ratón pulsado En contra de lo que le pasa A la mayoría de pilotos de Fórmula 1 Que con los años Van perdiendo velocidad Y ganan en ritmo Confianza Y cometen menos fallos Rojan es al revés Rojan es un piloto Que con los años Se ha ido haciendo cada vez más rápido ¿Vale? Porque sus qualis son muy buenas Pero En carrera Comete el doble de fallos Que antes cada año Comete más fallos O sea No tiene ningún sentido ¿Vale? No tiene ningún sentido Que cuando ya has ganado experiencia Y llevas años Y años Y años En Fórmula 1 En vez de Perder quizá velocidad Porque pierda reflejos O lo que sea No tiene ningún sentido La carrera de deporte De Román Crocian No tiene ningún sentido Entonces Yo Habiendo seguido a Rojan Toda su carrera deportiva Medio buenos Me parece una categoría Ofensiva Para él Sería su nivel actual Pero igual que he tenido en cuenta La historia con Sebastián En vez de tengo que tener El con Román Crocian Y es un piloto bueno Y es un piloto bueno Es un piloto bueno Y ya está Ahora mismo A día de hoy Estaré aquí ¿Vale? Pero como Hemos echado un poco De historia Es que el Kimi Raikkonen actual El Kimi Raikkonen actual Igual estaba aquí también ¿Sabes? Entonces Hay que tenerlo en cuenta Bueno Ya llegó a ganar GP2 En su momento ¿No? ¿Me pillas? Creo que sí Creo que sí Vamos a mirar Ahora lo miramos Pues nada Esta será mi tier list Esta será mi tier list Voy a guardarlo Para la miniatura del vídeo Y ya estaría Hasta aquí mi tier list Y yo creo que el directo de hoy